Muchas gracias, muy buenos días para todos y todos ustedes. Siendo las 10 horas del día 19 de julio de 2023, damos inicio a la ceremonia para la toma de protesta de la nueva directora general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Josío Villegas. En esta oficina están presentes, además de la voz, el doctor Gustavo Reyes Terán, la doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas, directora general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Josío Villegas. Y de manera virtual, nos estamos viendo mutuamente, nos acompañan los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno del Instituto, así como las y los directores generales de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. También, la ceremonia se está transmitiendo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Josío Villegas, con el propósito de que las unidades que lo conforman participen en esta reunión. Reitero, sean todas y todos bienvenidos, les agradezco su presencia. En este momento, les cedo la palabra al doctor Gustavo Reyes Terán y les solicito que nos comparta una relatoría breve del proceso que se llevó a cabo para la designación de la persona titular de la Dirección General del INER. Doctor Gustavo Reyes Terán, por favor. Muchas gracias, doctor Alcocer, secretario de Salud. Buenos días a todas y a todos. Bienvenida, doctora Carmen Hernández Cárdenas. Les comento de manera breve las etapas que incluyó el proceso de designación de la nueva directora general del Instituto. La primera etapa inició con la consulta pública y abierta, emitida por el señor secretario de Salud el pasado 19 de mayo del presente año, en el cual se registraron cinco personas. En la segunda etapa, se integró un comité de auscultación con el objeto de apoyar al presidente de la Junta de Gobierno para conformar la terna de personas candidatas a ser presentada ante la Junta de Gobierno del Instituto. Este proceso incluyó la participación de la comunidad médica, académica y científica y áreas administrativas, a través de entrevistas con el comité y la emisión de opiniones por escrito. Finalmente, el 3 de julio pasado, en la primera sesión extraordinaria de 2023, una vez analizada la terna propuesta, la Honorable Junta de Gobierno acordó nombrar a la doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas como directora general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas para el periodo comprendido del 3 de julio de 2023 al 2 de julio de 2028. Dicho lo anterior, cedo la palabra al doctor Jorge Carlos Alcocer Varela a efecto de llevar a cabo la toma de protesta correspondiente. Doctor. Muchas gracias, doctor. Doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas protesta a hacer guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y leyes que de ella emanan, en particular la Ley General de Salud y la normatividad derivada de la misma, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de directora general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas que la Junta de Gobierno del Instituto le ha congerido, mirando en todo momento por el bien, la prosperidad y la salud del pueblo de México. Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la comunidad del Instituto se lo reconozca y si no, que la nación se lo demande. A continuación voy a hacer entrega de el nombramiento. Doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas recibe este nombramiento con un deseo de que todo sea para usted lo mejor y desde luego para el grupo tan especial de mexicanos que afueron a este instituto. Muchas gracias. Lo felicito. Gracias. A continuación solicito la palabra a la doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas para que invita un breve mensaje. Por favor, doctora. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta ceremonia. El INER es un instituto cambiante. Nunca ha tenido miedo a enfrentarse a retos distintos que lo han hecho una institución cada vez más resiliente, fuerte y que adopta políticas nuevas para el bien de toda su población. Hace 10 años, el INER dio un salto de confianza conmigo. Mi presencia en el instituto está provocada por su no miedo al cambio. Se atreve y lo ha hecho durante toda su historia. Cuando yo llegué al INER hace 10 años me vi llena de preguntas. Preguntas que han ido evolucionando durante este tiempo y han encontrado respuestas. Algunas de estas respuestas no han sido satisfactorias y no han convencido a todo el equipo de trabajo. Esas preguntas son las que se encuentran conformando nuestro actual plan de trabajo 2023-2028 para intentar cambiar sus respuestas y volverlas más satisfactorias para todo el hospital. Diez años después de que ingresé por primera vez al instituto, ahora ingreso porque manteniendo su confianza en mí me han otorgado el honor de ser nombrada su director general. Esta confianza me obliga a analizarlo más profundamente y a llenarme ahora de propuestas, soluciones y pensamientos alternos y fuera de la caja para lograr volverlo una institución aún más fuerte y sumando las propuestas de toda su gente y de todo un equipo de trabajo maravilloso. Para este momento ya he estado dos semanas en la dirección general del instituto y he recorrido sus pasillos, sus aulas, sus áreas de hospitalización y sus hermosísimos jardines ahora viéndolo desde la dirección general. Y sé que su gente va a ser fruto de un nuevo cambio al cual jamás ha tenido miedo. Un cambio que lo vuelvo ahora un instituto todavía más grande. Es un hospital, un instituto fuerte, resiliente, grande, inteligente y cambiante. Nos parecemos tanto. El INER es la suma de sus partes y todos, todos formamos parte del INER. Gracias. Pues enhorabuena. Gracias. Y agradezco sus palabras que han escuchado una parte importante que es la Junta de Gobierno y otra que es no menos importante que son los trabajadores. Le agradezco mucho. Y a todos ustedes, sin otro asunto que tratar, siendo las 10 horas con 10 minutos del mismo día de su inicio, doy por concluida esta reunión. Y tengan todas y todos ustedes muy buen día. Les mando un saludo con afecto y continuamos. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. Un abrazo. Gracias. Felicidades. 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 Felicidades.